¿Cómo exitoso fue valorado el cuarto ejercicio de preparación y protección de la vida ante situaciones multiamenazas desarrollado en todo el departamento de Rivas? La colonia Holman del municipio de Potosí es un ejemplo del trabajo coordinado. Pues la importancia es porque dentro de cada vivienda nosotros tenemos niños menores, adultos mayores, personas con discapacidad, entonces dentro de la familia nos tenemos que preparar porque en un momento no vamos a esperar que vengan a evacuarnos, a sacarnos, ya nosotros sabemos dónde recurrir, ya nosotros tenemos las rutas de evacuación. ¿De la importancia que tiene este ejercicio y cómo está preparado el municipio ante una eventualidad como esta? Sí, yo creo que es uno de los municipios que está bien preparado, aquí por ejemplo en esta comarca, en esta comunidad todos tienen sus planes de respuesta familiares, hemos trabajado junto con Verónica, la política, con el técnico mujer de la alcaldía de Potosí y sí, ya todos estos habitantes tienen su plan de respuesta familiar. La evacuación y el rescate de las personas que estaban atrapadas en los escombros se realizó en tiempo récord, por lo que una vez más queda demostrada la preparación de las instituciones de socorro y la disposición de las familias para el cuido y la preservación de la vida. Oscar Hernández, Crónica TN8.